Al parecer el divo de Juárez seguirá dando de qué hablar por bastante tiempo ya que recientemente se ha revelado una fotografía e información de otro hijo no reconocido. Todo esto se reveló el pasado viernes 1 de febrero por Carlos Alberto Calderón, el cual fue colaborador y amigo de Juan Gabriel, en su programa Lo que se ve no se pregunta mientras realizaba una entrevista a Silvia Urquidi. Anteriormente Calderón ya había hablado de la existencia de un hijo que tuvo Juan Gabriel en Guadalajara, pero no fue hasta apenas en su programa ya casi terminando la emisión donde mostró fotografías, algo viejas tanto de la madre como del niño, ambos en compañía del divo de Juárez, asegurando que efectivamente era el hijo del cantante teniendo a la entrevistada a Urquidi y respaldando dicha afirmación. También se reveló el nombre de la madre del niño quien respondería al nombre de Cristina Luna quien era una gran admiradora del cantante la cual, en palabras de Calderón, ya falleció. Por otro lado mencionó Calderón que tenía conocimiento de la existencia del hijo desde 2017 y que actualmente éste tendría entre 28 o 29 años. Poco después Silvia Urquidi volvió a rectificar en el programa Suelta la sopa, todo lo anterior dicho agregando que ella conoció a Cristina Luna pero que no se enteró de la edad de la mujer. Este nuevo caso se suma a las demás apariciones de varios hijos de Juan Gabriel que surgieron desde el fallecimiento del cantante, como por ejemplo de Luis Alberto Aguilera y Joao Gabriel Alberto. Aguilera quien es por medio de pruebas de ADN se confirmó que los dos eran hijos del cantante siendo ambos fruto de relaciones que mantuvo el divo de Juárez con empleadas domésticas. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Crees posible la aparición de todavía más hijos de Juan Gabriel? Con información de Proyecte Ip Radio, Infobae y Telemundo Fotos, transmisión en Facebook de Proyecte Ip Radio, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!